¿Alguna vez te has sentido así? ¿O así? ¿Qué tal así? ¿Estás listo para ser más saludable? Bueno, eso no va a funcionar. Eso tampoco. Desafortunadamente, tampoco esto. No te desanimes. Esta persona puede ayudarte. Y esta. Y esta de camiseta amarilla. Y ese tipo de la sonrisa alocada. Y esa señora que se parece a tu tía. Estas personas pueden ayudarte a iniciar tu camino para perder peso, tener más energía o simplemente ser más saludable. ¿Cómo? Todos son coaches de Team Beachbody para los grupos reto de Beachbody en todo el país. Entonces, ¿qué es un grupo reto? Así es como funciona. Primero, eliges un programa de ejercicios Beachbody. Y luego, el sabor de Shakeology que quieras tomar como tu dosis diaria de nutrición densa. Segundo, te comprometes con este programa y a tomar Shakeology todos los días. Algunos programas duran 90 días, otros 60, 30, incluso tenemos algunos de solo 21 días. Y finalmente, tu coach. ¿Recuerdas a estos tipos? Tu coach y su equipo de apoyo te ayudarán a tener éxito. No te diremos que será fácil, pero conectarte con otras personas que comparten tu meta en un grupo reto Beachbody incrementa las posibilidades de que mantengas tu compromiso y obtengas excelentes resultados. Tu grupo reto estará ahí para apoyarte, motivarte y celebrar tus éxitos. Y por todo ese esfuerzo, obtendrás salud, buena forma y una camiseta gratis. Así es. Y para celebrar tus resultados, Beachbody regala a todos los que envíen sus fotos de antes y después la camiseta oficial de finalizado del programa que hiciste y premios por más de un millón de dólares en efectivo cada año a las personas que han transformado sus cuerpos y sus vidas, incluyendo dos ganadores del premio mayor de 100 mil dólares por la transformación más motivacional del año. Solo visita beachbodychallenge.com para todos los detalles. ¿Cómo puedes empezar? Habla con el coach que compartió este video contigo y dile que estás listo para unirte al reto Beachbody. Un paquete reto de Beachbody incluye todo lo que necesitas para empezar. Obtendrás un programa de ejercicios, Shakeology y una membresía gratis por 30 días al Club Team Beachbody, donde tendrás acceso a comidas personalizadas, recetas y videos ilustrativos en línea. También tendrás acceso a Beachbody On Demand, que te permitirá transmitir tus videos donde quiera que estés. Tu membresía Club Team Beachbody se renovará automáticamente y puede cancelarse en cualquier momento. Solo pregunte a tu coach o visita teambeachbody.com para toda la información. Ah, también obtienes un súper descuento de 2 dólares en envíos. Y una cosa más, todos los productos Beachbody incluyen una garantía de devolución del dinero sin preguntas por 30 días. Así que si deseas perder peso, mejorar tu salud, sentirte sensacional, no hay ninguna razón para no empezar hoy. Si has estado pensando que es hora de hacer algo, ¿sabes qué? Quizás es hora de hacer algo. Así que contacta a tu coach de Team Beachbody y regístrate ahora mismo.